Este 22 de marzo, el vicecite Plantel 16 de la Magdalena Tlatelulco recibió al ensamble de danza folclórica Promny, proveniente de la Universidad de Ciencias de Lávida de Varsovia, Polonia, que conquistó autoridades y alumnos presentes con sus cuadros de danzas típicas de su país. La directora del plantel dio la bienvenida y se congratuló de la experiencia compartida con la comunidad estudiantil, siguiendo los lineamientos de la Escuela Mexicana. Se está promoviendo lo que es el intercambio intercultural que tenemos aquí en Tlaxcala, ahorita nos tocó con el país de Polonia. Por medio de la cultura se cambian perspectivas de vida de cada uno de los jóvenes. La Magdalena Tlatelulco es un municipio que es de alta marginación, pero tenemos que cambiar esa perspectiva de vida que tienen. La comunidad escolar, padres, madres de familia, alumnos y autoridades, escolares, disfrutaron de las diversas interpretaciones musicales de los elementos de la agrupación Promny, así como las danzas que presentaron en el patio central de la institución. Las emociones se desbordaron al escucharles cantar Cielito Lindo, uniendo sus voces para formar un solo coro, Polonia-México. La Magdalena Tlatelulco 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 La Magdalena Tlatelulco